En un 60% avanzan las obras de construcción del intercambio vial de Girardota, una obra que promete mejorar la movilidad peatonal y además disminuir la accidentalidad en la zona. Con la culminación del puente se cumplirán varios sueños de los habitantes de Girardota. En Girardota no tenemos sino un acceso y es la misma salida del municipio, es un lugar con alto índice de accidentalidad, es un lugar muy difícil para la maniobrabilidad cuando se conduce, muy peligroso para los peatones. La cantidad de accidentes ha convertido este punto crítico para la movilidad. Antes era muy difícil la entrada y la salida de Girardota, ahora ya con el intercambio vial, si Dios quiere pues si llegamos a él, está más desembocado el pueblo. Eso sí mejora la movilidad del pueblo y más que la movilidad es la seguridad que va a dar el intercambio vial para la salida y entrada de vehículos. Se espera que la obra se entregue a la comunidad en noviembre.